Ya está, es así solo Paro, eh Es que yo no gané YouTube que hago pillas de autobuses, trenes, coches Tú de ahí para adelante lo que quieras Pero vas a tener que cortar ya porque va a subir la gente No, lo paro Hombre, si me quitan espacio Como yo peso 70 kilos nada más Motos igual Y con los autobuses de trenes, niñas de autobuses, niñas de trenes, etc Con el hobby Pero eso solo lo hago cuando Yo vivo en Villajoyosa pero vengo a estudiar a Alicante Ahora se va, gente Cuando hay huelga, ¿qué? Cojo los buses porque si no Pues muy mal No puedes coger el bus solamente cuando hay huelga No dejéis tirado ahí Miramos vuestro último recurso, vuestro único recurso, ¿verdad? Y como está tranvía, afuera al autobús Pero si se rompe el tranvía voy al autobús Aquel del tranvía no te deja filmar aquí el recorrido Sí No, no puedes entrar a la cabina De la ventana en el lado De la ventana en el lado Como si firmas por ahí Hombre, si fuera por mí cogería el autobús Pero es que yo voy a ir a Leonardo da Vinci Y por motivos de que tengo a mi abuela de 80 años mayor Tengo que coger el tranvía directo de la parada de enfrente Y digo, ay, esta bella agollosa Porque entre mi madre que ha llegado a la casa Voy a por la compra, ayuda a la abuela Luego estar pronto Y aparte tengo que ir a la otra escuela con mis chicas Que ando con la tendría que conducir Con la paliza te vas todos los días, ¿no? Sí Si fuera por mí cogería el autobús todos los días Bueno, está muy lleno He visto un cartel que pone no sé qué Transporte escolar o va muy lleno, no sé qué No, esa no es la tuya Toma, esta es la tuya Esta, esa está en la mía No, yo ya he sacado este Mira, tenía asignado un articulado No, pero yo ya salí con este Que se conduce mejor, ¿no? Esto es un articulado Este es más cómodo, pero un articulado A mí te más personas Entonces no vas a estar apretuado Prefiero un articulado Entonces no vas a estar apretuado No vas a estar apretuado No vas a estar apretuado ¡Madre de Dios!